Como estrategia clave para impulsar el emprendimiento local, Ayuda en Acción y la Agencia de Extremadura fortalecieron emprendimientos liderados por migrantes venezolanos y miembros de la comunidad de acogida en Cúcuta. Trabajamos con 27 unidades productivas que participaron en procesos de formación y capacitación de calidad. Se les acompañó con un fortalecimiento y entrega de capital semilla y tuvieron la oportunidad de trabajar en estrategias de comercialización a través de ferias de emprendimiento. Gracias a Ayuda en Acción y Extremeña que nos dio la oportunidad de tener más máquinas y ahora ver que podemos darle oportunidad a otras personas de tener empleo, para nosotros es gratificante. Ojalá puedan seguir ayudando, instruyendo a la gente, colaborándole para que sus emprendimientos generen más empleo, crezcan. Me gustaría seguirme capacitando para hacer de este pequeño taller algún día una industria grande en el país. Muchas veces no tenemos los recursos para seguir adelante y que Ayuda en Acción siga adelante y Extremeña que nos puede seguir ayudando a muchas personas más. Con el apoyo de la Agencia Extremadura logramos generar oportunidades para la población migrante que se encuentra en el Departamento Norte de Santander. ¡Creamos oportunidades! ¡Gracias! ¡Gracias!